En Cámara Alta le vamos a contar cómo fue el camino legislativo de la ley de hidrocarburos. Hablaremos del tráfico de especies exóticas en redes sociales y revisaremos cómo se fortalecieron las medidas de protección para niñas, adolescentes y mujeres que padecen violencia de género. Cámara Alta, domingo, 9 y media de la mañana, por el Canal del Congreso.